Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Juan, a Mauta Artesanías, acá en Uspallata, trabajamos cuero y hacemos intervención artística. Bueno, esto es un corte simple de billetera hecha en dos tipos de cuero distinto. Uno cuero de cerdo, si lo mirás, tiene las marcas de los pelos, el cuero de cerdo se destaca por tener todas las puntas, por todos los puntitos de los pelos, a diferencia de otros cueros trabajados químicamente. Lo que tiene adentro es un cuero más fino, se llama badana, en las clasificaciones de cuero, tiene distintos tipos de cuero, desde suela, crudos, doble sobados, doble cera. En este caso, badana, es lo que se llama el corte en sí. Es un corte simple, son cinco piezas superpuestas y cocidas. Entonces, entra la tarjeta, ¿qué? Ahí te digo, en sí, en jaspe. Y deposito de billete, billete y tarjeta. Para hacer una billetera, lo único que hay que tener en cuenta es el billete más grande de la denominación circunstera actual. Vos lo medís y en base a eso, haces un producto. Bueno, muy bueno, vamos a tener de recuerdo que vamos a llevar estos productos de excelente caridad, así que, bueno. Nos esperamos en un pan. Listo. Chamo. Saludito. Nos vemos. Nos vemos. ¿Esa taza quiero? ¿O esa? ¿Esa taza quiero? ¿O esa? No hace un video de... Artesanía Nupayata. Artesanía Nupayata. Artesanía Nupayata. Artesanía Nupayata. Artesanía Nupayata. Artesanía Nupayata.